A menudo te la manada, mi nido, jame nada, jame todo viceversa, de tirate, tú dame un poco, de sopaque, dime ya si Pinkman, Missy, Kisaki, Hisaki, eja lo loco, líquido mi remate, remetidos en tu trama, un ojo black, el otro dark, empecemos el debate, prefieres que sea tu palo blanco, tu pata negra, o corta, seré tu crack, enarque, pirata querés quemarte, meteorito mes de hackney, tenía de cabro chico, ahora tengo harne, que espaciales, efectos especiales, marca hackney, quiero alcanzarte, tengo más cerca de hambre, vi de arne, traje pebre, no parnes, si, puh, las lagunas mentales, necesitan manos de cobras raudales, con lo que le pago los bomberos no me alcanza, para mi esperanza, aquí sus pañales, sale, jado del nido mi maire, viene a la concha mi mare, buscando respuestas, hallando más dudas, agujan pajares, bajaron casa de espejo, y esa nube, ven te despejaré, aunque mi reflejo solo soy antepestades, abren de acomete antes de querer y buscar tanto que te traguen, vale, dale, peces que hacen sus propias peceras, les gusta nadar a todos los jornales, juego al dardo con sus redes sociales, devalorarlos, apuntarlos, seres decimales, el sistema es que es nuestro dorsales, y tu moja y la polera compare, organismos y sus arbitraldidades, jugando alto todo vale, sale.